Secretos de Chespirito que pocas personas conocen, sorprendido por su grado de estudios. Recientemente ha llamado la atención de los fans de El Chavo del 8 saber más detalles de la vida de Chespirito. Este es el nivel de estudios de Roberto Gómez Bolaños Chespirito y casi nadie lo sabe. Bienvenido de nuevo a nuestro canal Recuerdos del Cine de Oro esta noche. Roberto Gómez Bolaños dio vida a grandes personajes de la televisión mexicana, uno de ellos es el protagónico en El Chavo del 8, y a pesar de que la serie homónima se dejó de realizar en la década de 1990 debido a un desentendimiento legal entre los representantes de su fallecido creador, Roberto Gómez Bolaños, y el grupo Televisa, lo cierto es que la producción siguió triunfando hasta antes de 2010 incluso con su versión animada. Es ante este éxito del que se sabe que, Chespirito, es considerado uno de los actores, productores y comediantes más exitosos en la historia de México, que en redes sociales constantemente surge conversación en torno al famoso que también protagonizaba a El Chapulín Colorado. La vida de Roberto Gómez Bolaños. Roberto fue hijo del pintor, dibujante e ilustrador Francisco Gómez Linares y de la secretaria bilingüe Elsa Bolaños Cacho, tuvieron tres hijos, siendo Chespirito el hermano de en medio. Debido a que su familia tenía estabilidad económica, el joven Gómez Bolaños no sufrió de carencias en su crecimiento. Además de Roberto Gómez Bolaños, quien era el de en medio de tres hermanos, su consanguíneo menor Horacio Gómez Bolaños también fue famoso. Esto especialmente desde que interpretó el papel de, Godínez, un niño gracioso que jamás podía responder las preguntas del profesor Jirafales dentro de la comedia de, El Chavo del Ocho. El grado de estudios de, Chespirito. Se sabe que Roberto Gómez Bolaños estudió ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, sin embargo, desde la década de 1950 hasta 1995 tuvo una constante actividad como escritor de programas de radio. Por ello se sabe nunca se graduó ya que le apasionaba más el gremio artístico y creativo, por lo que el comienzo para convertirse en estrella de televisión inició cuando trabajó como creativo publicitario, y a partir de ese momento comenzó a adentrarse en el mundo de la televisión y cine, por lo que decidió abandonar su carrera como ingeniero y dedicarse de lleno a trabajar en el gremio que le daría fama mundial. Nuestras noticias de esta noche han terminado. ¿Qué opinas de la información sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños? Déjame saber lo que piensas en los comentarios y discutámoslo juntos. Y continúa apoyándonos compartiendo este vídeo con tus amigos. Además, presiona el botón de suscripción para recibir los últimos vídeos de nuestro equipo de recuerdos del cine de oro. Ahora, gracias por mirar, adiós y buenas noches.